Esto ocurrió en un día 27 de abril del 2019 Fue un día normal para ti y tu familia Desgraciadamente nadie se imaginaría Lo que ese día a ti te pasaría No perdemos la esperanza de algo de encontrarte No quiero ver llorar, esos ojos sangrimadas derramar Quiero verte sonreír, que seas muy feliz Señorita Alba, te vamos a encontrar No pierdas la esperanza, somos muchos junto a ti No quiero ver llorar, esos ojos sangrimadas derramar Quiero verte sonreír, que seas muy feliz Señorita Alba, te vamos a encontrar No pierdas la esperanza, somos muchos junto a ti Esto sucedió en un día muy normal Para tu familia y tu papá ¿Quién iba a pensar? ¿Quién se iba a imaginar? Que ya no podías regresar, te privaron de tu libertad 17 años de vida tenías tú No pudiste desaprovechar de tu juventud Tu hices secuestrada mientras tú corrías Nadie se lo esperaba, esto sucedió en las orillas De la laguna en San Jualceta Estabas muy contenta, platicando y conviviendo ¿Qué te podía pasar? Entrenando con tu papá Fueron momentos muy fuertes Donde tu padre vio como te subían en un carro color verde Por más que él corrió, ya no te alcanzó Era un señor, moreno con bigote Se fueron para rumbo a Coyote Desde ese entonces no se te volvió a ver Tengo mil maneras para comenzar Una historia debe ser contada ya Que la gente empiece a comentar En las redes ya te puedes enterar Que es el día que no quieres recordar Tu cabeza en esto ya no deja de pensar Solo veo y me pregunto ¿Cuánto es la maldad? Déjala en paz, no la intentes lastimar Una inocente que tú debes liberar Eres un cobarde y tienes que pagar Donde quiera que la tengas la vamos a encontrar Porque gente como tú no debe respirar Pasa el tiempo pero no dejamos de buscar Tu familia ya te busca por tierra y mar La esperanza de poderte encontrar No termina hasta que te vuelvan a mirar Esa fuerza de unión cada que te vuelven a buscar Ese grande amor que tiene tu familia No lo vayas a olvidar En su mente mantienen como te vestías En tu último día Tenis y chamarra color rosa Tú traías un mallón negro que te gustaba Una blusa gris que tú usabas A dos años de tu ausencia Tus padres no pierden la esperanza De que algún día tú llegarás a casa Palabras de tu madre No me rendiré hasta encontrarte Vida de mi corazón Te seguiré buscando yo Sabemos que te fuiste y no por decisión Arrebatada sin poder decir adiós Son Pango y San Juan que se unan por amor Para encontrar ese grande corazón 17 años una larga vida para recorrer Que se haga la justicia Esto quiero ver Que regreses con tus padres como debe ser Que con familia tienes que crecer No quiero ver llorar Esos ojos, lágrimas, derramar Quiero verte sonreír Que seas muy feliz Señorita Alba Te vamos a encontrar No pierdas la esperanza Somos muchos junto a ti No quiero ver llorar Esos ojos, lágrimas, derramar Quiero verte sonreír Que seas muy feliz Señorita Alba Te vamos a encontrar No pierdas la esperanza Somos muchos junto a ti Tengo fe en Dios Que Él va a plantar en sus corazones Que nosotros no le deseamos ningún mal Al contrario que Dios lo perdone Pero que hablen de donde estás mi cielo Mi fe en Dios es tan grande Y sé que algún día regresarás Conforme sea la voluntad de Dios Esas fueron las palabras de la madre Para la señorita Alba, Lorena, Montaño, Barrera Te encolgaremos Cueste lo que cueste Lo lograremos Cueste lo que cueste Lo lograremos Lo lograremos Lo lograremos Gracias por ver el video.